Simplemente otro día más, planeando recuperarte La casa es como un infierno, que malo recuerdo Y en plan mazo que te deje todo tal cual Pero ahora que no estás aquí, que me di cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde, pa' verte y decirte Que sigo toda loca por tu amor Quiero decirte que lo siento que te he hecho la mano Que de todo lo que ha pasado, nena yo me arrepiento Y en plan mazo que te he hecho la vida Nena yo me arrepiento, te quiero todo bien No pienses que yo te vivo, baby Ojalá poder decirte a mi mente y que no le de por ti Pero que quieres que me haga vivir, no te deje mentir Yo me inundo a la segunda, llego hasta el punto Y no poder respirar, cuando empiezo a recordar Y en plan mazo que te deje mentir 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 Anda me arrepiento, te quiero todo bien Pero no me voy a dejar que me descanse aquí Que me des cuenta de lo que perdí Puede que no sea tan tarde Pa' verte y decirte Que aún sigo tan loco por tu amor Quiero decirte que no siento que te he hecho Que no 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 te he hecho ¡Suscríbete al canal!